primero. Y a veces me ha pasado que alguna vieja me ha dicho, es que eres un mal educado. Digo, ¿cómo? Digo, señora, está usted en el 32A y esto es el 7B. No has corrido tanto en tu puta vida, ¿vale? Luego seguro que sales del puto mercadona y te quejas de que te duele la cadera para subir la compra a tu puta casa, pero aquí haces 27 asientos en segundo y medio. ¡Tira para atrás! Anda. Tienes mucha prisa por algún motivo. Es que me hace una gracia.